Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir con la guía, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ni mucho menos. Solo os estoy diciendo que estos 10 campeones están bastante rotos en el meta actual, dependiendo de su win rate, su pick rate y su ban rate, ¿vale? Pero no os estoy obligando a jugar con ellos sí o sí, ¿vale? Solo os estoy diciendo que estos campeones están bastante rotos en el meta actual y que los aconsejo. Si jugáis a otros, perfecto. Es más, en los comentarios dejadme qué otros campeones habríais elegido vosotros o pensáis que están rotos en el meta actual. Va a ser con el primer campeón que es Zed, ¿vale? Sinceramente el de los asesinos en mid, lo siento, es el más roto. Es el que más daño hace, ¿vale? Tiene muchísimo boost, muchísima movilidad, puede incluso llegar a saltar paredes. Es muy fácil romear con él, ¿por qué? Porque es muy fácil pushear líneas con él. Incluso al nivel 1 en early game, para ser un personaje cuerpo a cuerpo, como tiene el tema del Suri, Ken de la Q, luego tiene la sombra, el tema de la E. Puede llegar incluso a pokear o a farmear a distancia, por lo que no pierde muchos minions, no lo pasa del todo mal en early game, casi contra cualquier campeón. Sí, evidentemente hay que saber moverse, pero vamos, no es como el típico melee, como casa de ink and early game, las pasaputas. Él sí se maneja bien. Y luego para matar a un enemigo, es muy bueno boosteando a un enemigo. Le metes todo el daño a uno, ¡pum! Y le revientas el hurto. Por eso es muy bueno, no es una teamfade con Zed, tiene tanta movilidad y tanta escapatoria que es muy fácil. Te metes, revientas a uno y te piras. Y como si nadie, luego ya, pues bueno, entre la sombra y Surikens y demás, pues terminas reventando. Tengo una guía en el canal, por cierto, por si os interesa. Y bueno, vamos a ir ahora con el segundo campeón, en este caso que sería Talon. ¿Por qué pongo a Talon? Lo he puesto además como segundo asesino. Lo he puesto después de Zed más bien. Ya sabéis que el orden no depende, ¿vale? No va ni de mejor a peor ni de peor a mejor, ¿vale? Pero lo he puesto después de Zed porque ahora acaban de buffar la W de Talon y eso le va a dar bastante más fuerza en línea. Os aconsejo a Talon. Siempre es un buen asesino además en cuanto a Roam, en cuanto a hacer Roam, o sea, seguirse a otras líneas, a Boat o a Top a ayudar o a tu propio jungla. O incluso ayudar a hacer counter jungle al jungla enemigo. Eso es, yo creo, de los mejores personajes por el tema del parkour. Ya sabéis que te acercas a una pared y la salta, ¿vale? Le encanta el parkour, da una voltereta, tal, salta casi cualquier terreno, ¿vale? Por muy ancho que sea. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sí que es verdad que hay terrenos y tal que no salta, pero bueno, más o menos os tenéis que aprender qué terreno sí y qué terreno no. Pero termina saltando casi cualquier terreno. ¿Esto qué le hace? Que entre que corre mucho y que vas saltando terrenos, puedes meterte por sitios en los que el enemigo no se espera. Imaginaos que estéis en mi R, pausuráis la línea. Entonces, te vas a bot, pero gankeas desde el blue enemigo, gracias a la pared y saltas y apareces en bot como de la nada. Aunque te hagan un guard puesto en el río, si te lo montas bien, puedes gankear incluso sin que te vean. Por eso mismo, Talon me parece un personaje increíble y ahora mismo que ha embufado la W, yo os aconsejo que le deis una oportunidad y lo probéis. En fase de líneas no sufre, incluso puede llegar a pokear gracias al tema de la W. Hace mucho daño, ralentiza, encima luego se hace invisible con la R, tiene mucha velocidad de movimiento, digamos que para hacer boost es la hostia con el tema de la Q y demás. Sinceramente es un personaje muy, muy bueno, ¿vale? Y en medio de una teamfight hace bastante más de lo que os esperáis. Incluso yo diría que una buena R de Talon en una teamfight, cuidado, casi hasta hace más que Zed. Pero sí que es verdad que Zed en el meta actual está a tope. Tercer campeón, Anivia. Sinceramente Anivia lleva ya varios parches, siendo el mejor. Mejor AP y sigue siéndolo casi. Digamos que es un personaje que se dejó de jugar hace tiempo, lo cual era una pena porque está un poco... Pero yo creo que era más que nada porque la gente no lo usaba. Pero bueno, con la aparición de los nuevos ítems y demás y con algún que otro buff a los ítems y eso, pues bueno, Anivia ha vuelto a la vida. ¿Y qué pasa? Que está bastante rota. Tiene muchísimo CC entre la R y la Q, ya es un CC de la hostia. La R en una teamfight, ralentizas a todos los enemigos en un área bastante amplia y las ralentizas bastante, además de hacerles mucho daño. En medio de una teamfight, una buena R a Anivia, carrile a partidas. Luego tiene el tema del muro, subí una guía de Anivia hace poco, por si os interesa, es de las últimas guías que he subido. Lo bueno de Anivia es eso, ¿vale? Luego tiene el tema del muro, puedes llegar a separar al equipo, cosa que da bastante jugabilidad, digamos que da bastante ventaja en una teamfight. Porque un buen muro puesto de Anivia jode a muchísimos, también jode a los aliados, así que cuidadito con el muro. Luego, como os he dicho, el stun tiene bastante rango y quieras que no el área, no es que sea aquí muy amplia, pero ya no está nada mal. Y tiene el daño de la E. Digamos que Anivia, como te stun E, te mete un burst bestial en 0, te puede quitar muchísima vida, ¿vale? Con 2 o 3 habilidades, es lo bueno que tenía Anivia. Y bueno, luego a la hora de farmear en línea, a lo mejor te es un poco complicado, porque sus básicos, aunque sean a distancia, son muy lentos. La animación del propio campeón es muy lenta, pero bueno, os lo aconsejo. Cuarto campeón, Kasadin. Sinceramente, Kasadin no lo aconsejo, sí, pero en early game es puta mierda. ¿Por qué en early game es puta mierda? A ver, es un personaje melee que para farmear solo tiene una Q a distancia y la E, pero la E encima tienes que tener unas cargas y no la puedes usar. Digamos que te tienes que acercar mucho para las hitear, por lo que si os toca un enemigo que os está pokeando de continuo, jugar con Kasadin a lo mejor eso os haga un poco complicado, al igual que incluso farmear bajo torre. ¿Qué es lo bueno de Kasadin? Si tú con Kasadin tienes paciencia, juegas defensivo, juegas con cabeza e intentas farmear todo lo posible, cuando eres nivel 6, ya con la R y la movilidad, podéis incluso hacer ROAM, ir a otras líneas, ayudar, y tiene mucho impacto en la partida con Kasadin. Un buen Kasadin que haga buenos Romeos, créeme que os puede carrilar la partida perfectamente. Por eso lo aconsejo. Algo muy importante de Kasadin, pensad que tanto la Q le da un escudo contra APs, contra daño AP, ¿vale? Por lo que si os toca contra un Zed o un Talon que son daño AD, Kasadin entonces no hace tanto, porque el escudo de la Q no hace efecto casi. Y por otra parte también su pasiva le da resistencia mágica, así que Kasadin está hecho para empezar contra APs. Si el enemigo o si el campeón enemigo no es una AP, yo no suelo aconsejar a Kasadin. Si os toca contra un AP, pues bueno, siempre podéis usar a Kasadin, pero pensad que en early game vais a estar muy pokeados y vais a estar muy jodidos en línea. Así que tenéis que tener un poco de cuidado contra quien no lo pilláis más bien, pero lo aconsejo bastante. Quinto campeón, Katarina. Vale, es un personaje que ha vuelto a ser AP, ya sabéis que hasta hace poco se jugaba full AD, se dejó la Katarina AP y estaba ahí todo el mundo con la Katarina AD, pero bueno, ahora ya se vuelve a jugar AP y sigue estando bastante rota, pero de todos los campeones que os voy a decir de la guía, es el campeón que, bajo mi opinión, más manos se necesita. Ahora me vendrán muchos diciendo, pues Katarina a mí me parece súper fácil de usar y tal. Quizás en los bajos os sea más fácil porque, bueno, no necesitáis tantos reflejos con Katarina o tanta rapidez, por así decirlo, a la hora de saltar a las dagas, recogerlas, tirar otra, tal. Pero sinceramente es un personaje con muchas mecánicas y a mí de una teamfight os pueden joder bastante. Tenéis que saber cuándo cancelar la R, cuándo saltar, cuándo no, cuándo recoger la daga, cuándo no. Además de que en early, en Katarina sí que es verdad que tiene la Q, puede llegar a farmear a distancia, pero aún así es un poco complicadillo farmear con ella. Y puede ser bastante pocado, por lo que tienes que tener con Katarina muy buenas caderas, o sea, esquivar las habilidades del enemigo. Pero cuando vas con Katarina, la gente te intenta pokear y te intenta joder la línea. Pero bueno, luego Katarina, si farmea bien y tal, una vez tiene la R, te destroza en 0 coma. Porque es un personaje que te puede saltar de continuo siempre y cuando recoja las dagas y tiene muchísimo boost y mucho daño. Y luego tiene daño en área con la R, por lo que una buena R en una teamfight hace bastante. Sexto campeón, Fizz. Lo saco en todos los parches, digo, saco a Fizz porque es que es un personaje muy, muy, muy fácil de usar. Y muy roto, incluso desde el nivel 1 o 2. ¿Qué es lo que pasa? Así que es verdad, como os dije con Kasadin, Fizz en early game es cuerpo a cuerpo. Bueno, siempre es cuerpo a cuerpo. Pero en early game las pasa putas. Porque le pueden llegar a pokear. El pescadito sí que es verdad que jode bastante... Cuando ya tienes la R y eso, Fizz, digamos que se hace bastante más fuerte. Pero lo bueno que tiene Fizz es que, una, sus básicos están potenciados gracias al W, por lo que con los básicos del W haces más daño. Y para ir a las gitear es más fácil por la activa del W. Por lo que a la gente que le cueste la gitear a melee, pues Fizz, emid, con un AP, evidentemente, pues Fizz es buena opción. A mí me cuesta mucho menos farmear con Fizz gracias al tema W o al propio básico que hace un poco más de daño. Pero bueno, dicho esto, al contrario que Kasadin, Kasadin tiene el escudo de la Q y ya está. En cambio, Fizz tiene la Q para escaparse, siempre y cuando hay algún enemigo detrás o algo. Por lo que contra Banqueor no está nada mal, tiene mucha movilidad. Y luego tiene el tema de la E, que es un salto y digamos que otro salto más. Es un salto que se pone encima del triente, se hace interjeteable, por lo que en ese momento, si te tiene alguna habilidad, la puedes esquivar, aunque te dé, digamos que te haces interjeteable. Y luego vuelves a saltar, digamos que es como una especie de doble salto. Encima hace mucho daño y salta paredes. Por lo que pensás, la de funciones que tiene, la de la amalgama de cosas que te da para hacer. Te pones a romear, entras en línea por alguien y te es muy fácil acceder a ese personaje. Y más con ese campeón enemigo. Y más con la R de Fizz. Con la R de Fizz tiene mucho rango y como alguien se come al pescadito de la R, está muerto. Porque te mete CC, encima luego te salta, te mete un boost de la hostia en 0, y se pira. Ya está. Así que no es un asesino como tal, ¿vale? Pero bueno, es como una especie de asesino AP y me renta bastante. Al igual que Talon y Zed, Fizz, es como yo lo diría, diría que es como el asesino AP, ¿no? Al igual que Casano. Séptimo campeón, Viego. Viego últimamente está muy roto, está imparable. Y yo creí que en este parche lo nerfearían un poquito. Y he visto que no lo han nerfeado. Y tiene un buen raid bastante, bastante bestia. No sé si en este parche harán algo, en el siguiente vamos, no sé si harán algo o a lo mejor las estadísticas ahora empiezan a bajar. Porque la gente lo está... También la gente lo que le pasa a Viego es que no sabe jugar contra Viego. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es un campeón nuevo, la gente no sabe jugar contra él. Hay mucha gente que no sabe jugar con él. Pero aún así tiene mucho win raid. Eso significa que el campeón está bastante bien. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Cuando la gente ya tiene conocimiento de X campeón, a lo mejor le es más fácil conterear. Pero es que es un personaje que se cura una bestialidad. Tiene bastante CC, mucha velocidad de movimiento, mucho burst. Y lo del tema de cuando muere alguien, le conquista... Bueno, le conquistas. Te metes en su cuerpo, por así decirlo. Y tienes la Q, la W, la E de ese personaje. Si os ponéis a pensar, es un putísimo canteo. Pero el inconveniente es, si eres una persona que acaba de empezar en el Lolo, que ya poco jugando al Lolo, no te aconsejo a Vigo. Pues si haces eso, necesitas saber qué hace el enemigo. ¿Por qué? Porque te metes en el cuerpo del enemigo, por así decirlo. Te curas además. Y tiene su Q, su W, su E. Si tú nunca has jugado con ese enemigo, vas a malgastar esas habilidades. Incluso a lo mejor te perjudica. Por lo que yo aconsejo a Vigo solo a aquellos que saben bien, por así decirlo, qué hacen, si no todos, casi todos los campeones del juego. Yo, por ejemplo, ya sé cómo se mueve cada personaje. Sé qué hace cada habilidad de cada personaje y más o menos puedo moverme un poco. Pero para aquellos que hayan empezado, jugar con Vigo no es una opción. Sinceramente, no lo veo viable. Pero bueno, aún así está muy roto en meta actual y aprovecharlo. Octavo campeón. Echo. Sinceramente, Echo te mete un burst de la hostia. Tiene muchísimo CC. Tiene el tema de la E, que es una voltereta más luego el lanzarse hacia ti. Que se podría decir que es como, uno es un desliz y el otro es un salto. En una sola habilidad es como tienes el desliz, que encima puedes llegar a saltar paredes finas. Que creas que no es un pro a tener en cuenta. Y luego se mete en 0, te salta en 0, y te mete un ostión filipante. Luego hay que hacer las acciones de animación por parte de la Q junto con la E. Luego la E tiene mucho alcance, ralentiza bastante. La W ralentiza y estuneas y estás tú dentro junto con el enemigo. Cosa que le da mucha ventaja. Además le da un escudo con el que aguanta más. Y encima es un personaje al que tienes que matar dos veces. Dos veces. Dos veces por el tema de la ultimate. Digamos que tú le bajas mucha vida y cuando lo vayas a matar, tira la ultimate. Viaja atrás en el tiempo y se vuelve ahí a la vida. Es la puta hostia el champ. Así que sinceramente, Echo está muy roto en meta actual. Incluso en jungla lo aconsejaría. Está bastante bien, tiene muchísimo buen raid. Y es muy fácil de usar. Y incluso en early game no las pasa putas. Porque en early game, como tiene el tema de la Q, puede farmar a distancia. Incluso porque hará al enemigo. Pero además la propia animación de la Q es relativamente rápida. No es una Q que va muy lenta y el enemigo dice, ah mira viene la Q, me la esquivo. Justo al lanzarla es rápida. Así que verá que luego, mientras se desliza, es muy lenta. Pero a la hora de lanzarla, es una habilidad que se lanza bastante rápido. Por lo que fallarla es un poco complicado. Si más o menos quieres pokear, se puede llegar a pokear. Y encima hace daño de ida y de vuelta. Por eso mismo para la gitar también está bastante bien. Noveno campeón, Seraphine. Está muy roto, en bot está muy rota. Tanto su port como ADC. Bueno, APC por así decirlo. Y en Mead también. Es un personaje con muchísimo burst, muy fácil de usar. Y el tema de las cargas, son solo tres cargas que te hacen mejorar una de las tres habilidades. Por una parte tienes doble Q, que hace un huevo de daño como TD. Por otra parte doble E, que además de hacerte un huevo de daño te re-stunea. Ya no solo te ralentiza con una E, sino que como te da con las dos E, te stunea la segunda. Y luego la W, que tiene un escudalco de la hostia, cura un mazo de aliados y tiene un rango acojonante. Es el típico mid que hace mucho daño, tiene mucho efecto en las teamfights, sobre todo por la R. Pero encima luego la puedes medio usar de support. Aunque no sea support, es un personaje que ayuda a los aliados. Una buena W, Seraphine en una teamfight le ayuda mucho. Al igual que una buena R, Seraphine. Además de hacer bastante daño, tiene un alcance descomunal. Por lo que puedes estar a tomar por culo y ser aliados y enemigos cerca. Tiras la R y es como que viaja entre ellos, por así decirlo. Y digamos que consigues más alcance con esa R. Por lo que sinceramente os aconsejo a Seraphine 100%. Me parece que está bastante rota. Bastante rota. Y en el meta actual parece ser que no la ha nerfeado. Tiene un buen raid altísimo sin nerfearla. Así que darle chicha y aprovecha con Seraphine, que es muy fácil de usar además. Si aprendes a tirar buenas Q y es... Es G. Décimo campeón. Y último, Panteón. Yo soy... Bueno, era hace poco main Panteón. Support, eso sí. Pero bueno, le quitaron el ralentizamiento de la Q. Y quieras que no se o se nota. Ya con la E no para la torreta. Cosa que siendo support se nota y muchísimo. Ups, siento el móvil. ¿Qué pasa con esto? Que es un personaje que, bueno, lo quitaron para que se dejase jugar tanto support. Porque estaba muy roto, le estaba petando. Y entonces se metió en otras líneas. Tanto en top como en mid. Están bastante rotos en meta actual. Pero en mid tiene un winrate muy alto, ¿vale? Es de los ades con más winrate junto con Zed. ¿Y por qué lo aconsejo? Es un personaje que puede llegar a pokear. Para farmear a lo mejor, bueno, te podría decir, puede llegar a sufrir, puede llegar a ser pokeado. Pero bueno, como tú puedes pokear con la Q y por otra parte con la E te puedes defender. Pues dentro que cabe puedes aguantar un poco de más. Lo bueno de panteón y lo que me gusta a mí es, uno, la R. Que puedes, bueno, te tiras en medio una teamfight y le haces daño en área. Encima aparece en baile de face. Sí que es verdad que hay una canalización. Pero bueno, si te das una buena R, te puedes posicionar muy bien en la teamfight. Pero quitando eso, lo que me mola es la W, ¿vale? Tú saltos en el mío y lo estuneas. Ya está. ¿Qué es lo bueno de eso? Que si yo cuando voy jungla, cuando juego jungla y veo un panteón de mi equipo que va a mid, le intento ayudar. Porque es muy fácil gankearle. Le pingueas, voy a entrar. Y en cuanto vayas a entrar, el panteón lo único que tiene que hacer es clicar a W, te salta, te estunea y ya. Entras tú como jungla y haces tus vainas. Por eso es muy gankeable. Es muy fácil gankear junto con él, por así decirlo. Si le vas jungla y hay un panteón mid, pues es muy fácil. Y como os he dicho, cuando ya es nivel 6 o más o menos cuando tiene dos ítems comprados, completos más o menos, es cuando realmente hace mucho daño, ¿vale? Te pilla y te revienta en 0 coma. Sí que es verdad que es un personaje que en Lead Game no tiene a lo mejor tanto efecto como otros campeones, pero es un personaje AD que yo suelo aconsejar porque además es muy, muy fácil. Y el bloqueo de la E es increíble. Bloquea muchísimo, muchísimo daño. Así que nada chicos, espero que os haya rentado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que se agradece el corazón el tema del apoyo con los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué y es de qué campeones queréis que te siga trayendo. Será todo un placer. Y pues poco más que decir, chicos. Bueno, en la descripción mi canal de Twitch. Que os agradecería que os metierais. Activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo gameplay. Y luego tenéis mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp de distintos servidores, etcétera, ¿vale? Así que nada chicos, ahora sí. Todo un placer. Y hasta el siguiente.